Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Cactalvania Lord of Shadows Arrancamos capítulo 17, después de haber agarrado las tres llaves, derrotado a los tres enemigos esos espantapájaros raros Y que ahora tendríamos que volver hacia la bruja para entregarle las tres llaves Y hacia allá vamos, pero vamos a cargar la magia que había acá atrás Acá atrás había un Esto Bueno, libre de enanos, vamos a cargar la magia Perfecto Bueno, yo creo que no hay nada más Ah, ya está El ascensor raro este No, 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 no Bueno, tenemos 13.700, vamos a seguir juntando Era 25.000 Vamos a juntar para eso Bueno Estamos en la cajita Es una cajita musical o algo parecido La rosa azul Ha conseguido un segundo verde Ah, para abrir un nuevo camino Vamos a ver, sí Oh, oh Bueno, eso no me parece que era Por lo menos esto No deja volver Bueno, aquí tenemos uno rojo ¿Cuál se abrió? No, esa no es negocio Por acá tampoco Tiene que estar la música funcionando Ah, esto ya no funciona más Ah Interesante Bueno, el rojo No, 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 no Ajá Bueno, llegamos hasta acá, es un laberinto esto, no, no, acá no, no, pero si no estoy llegando hasta el final, si, me di cuenta, me di cuenta, pero acá no vamos a poder pasar tampoco, bueno, acá hay algo raro, acá hay una trampa, no, no vamos a hacer eso, está muy loca esta señor, a ver, acá no hay camino, por allá fuimos, así que tendríamos que ir por este, uff, diría yo que es ese, porque otro no hay, a ver si mueve algo acá, no, 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 pero por qué? Amigo, por qué si querés? Si, 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 estoy vivo todavía, gracias por su preocupación, hay que esperar hasta que llegue al rojo . . . . . . . Bueno, acá tenemos electricidad y por este lado tenemos fuego, pero esto está bien lindo, bien lindo está ahí. Esto está cerrado. ¿Por dónde se supone que cruzamos? No eres tan bueno como él dijo, ¿no? Ya sé que no soy bueno, pero... ¿Cómo se apaga esto? Es algo... ¿Por qué no estoy entendiendo? Tampoco es tan difícil. Tampoco es tan difícil, a ver... Por acá no hay salida. Por acá detrás fuimos, por el otro lado también, acá atrás no tiene, aunque marca una puerta, pero no hay nada. ¿Y esto? Realizar selección, dice reproducir, cancelar. Rojo verde. Ah, se pueden cambiar de lugar. Eso no sabía. A ver... No, este no se activa. Tantan activos estos primeros, este y aquel. Pero aquel no tenía salida, este tampoco, así que debe ser este. Otro camino ya no... No. No, no hay nada. Simplemente estaba el rojo acá y nada más que el rojo. Sí, ahí termás, sí. Están entretenidos. Ah, espero que nos quedemos el capítulo de hoy grabado en esta parte. A ver... Oh, 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 bueno. Y bueno, vamos para este lado a ver que encontramos. A ver... Creo que no había nada, pero... No. A ver si ahora... Acá ha sido cerrado. Claro, tendría que ser así. Que active primero el... Que active primero el rojo. Y ahora este debería ser más o menos igual. Así como está. Pero ahora vamos a ir para este lado. No. Se subió al teletransportador. No. 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 No hay nada de MARBUSD. Vamos a ir por acá. Capaz, que cuando active el otro, apague el fuego o corte la electricidad, no dos. las dos, tendría que hacer acá no hizo nada, esto sigue igual, y esto también no, esto no era, pero bueno, nos queda probar el otro lado, a ver si corta las rueditas esas que giraban, esos discos y lo único que puede ser que corte este, que se abra acá esta parte si, nooo, pero por que señor si, si, si bueno, el amarillo, el amarillo debe ser del el tema es que no tenemos energía, acá ni para recargar energía el amarillo debe ser del fuego tendría que ser del fuego el amarillo, entonces vamos a colocar y vamos a cambiar el orden vamos a tener el rojo y amarillo si, el fuego era pero no sabía que volvió a aparecer que bárbaro bueno va, va amarillo perfecto nooo no dura nada nooo pero como pasas y bueno y bueno, ahora ya cortó no solo que dije que te serías que dije que te serías verdaderos ay, es complicado esa parte Y nos toca una vez más y fuimos Bueno el azul, el azul debe ser el de la electricidad No quiero creer yo por lo menos Azul eléctrico No, ya sabía Sabía que me iba a hacer eso Como que dudé para entrar pero No, 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 no Bueno, pasamos hasta acá por lo menos No, no jodas Esta tiene todas las trampas juntas Si, 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 sabía yo que era peligrosa Pero no tanto Todo por la rosa azule La rosa, la rosa, dar a Baba Dar a Baba Aquí Estuvo interesante Entretenido Bueno, vamos al capítulo 10 ya 9, 10, si ¿Qué hubo? ¿Y esto? No, no No, no No, no Nos habrá mandado la bruja acá Uuuh, que feo lugar, y esto que es, ya no se puede hacer nada, ah acá podemos subir acá. ¿Y eso que es? ¿Dónde? Extraño el lugar. No me acordaba, eh. Bueno, salimos de la cueva. Uuuh, ya suena jefe. Ah, esta parte me acuerdo. Me acuerdo esta parte. Bastante complicada. Bastante complicada esta parte. Se llena de esqueletos este lugar. A ver que tiene este muchacho. Un pergamino. Bueno, como va para ir, tenemos que ir sí o sí por ese lugar, sí. No, 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 no. Ni una venenosa. Buah, y ahora... Ah. ¡Ah! ¡No! ¡No! Uno menos ¡Muerto! Bueno Sin esqueletos que molesten Vamos a ver que encontramos por acá Lo que hay acá arriba Hay algo abajo A ver que nos tiene este señor Una gema De magia Muy bien Por lo menos nos Nos recarga la La magia luminosa Por acá no podemos pasar Por acá tampoco Por acá tampoco Por allá menos Por allá menos Por acá no podemos pasar Y si estoy tratando de salir Me muero, me muero, me morí No pude salir Bueno, a ver Bueno, a ver Con la… ¿Como me muero Por acá en el Y como me muero, me muero Por acá y me muero Entonces, no, escúrn ¡Oh, bicho asqueroso! ¡Oh, bicho asqueroso! Bueno, vamos a ver a dónde tenemos que ir. La verdad que no me estoy acordando de dónde era. A ver acá... No, acá no podemos seguir. Por acá no podemos cruzar. Acá tampoco. Acá tampoco hay salida. ¿Por dónde era que teníamos que ir? A ver acá... A ver acá... Pero qué extraño... No, otra vez acá. No, ya salimos mal. Muertos otra vez. Es muy extraño. Que no nos deje salir ahí. Pero... A ver... No. 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 No, no. 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 de titanes y tenemos que ver ah, y era por acá, teníamos que volver para atrás y después para acá, que bueno que bueno y ahora en teoría para arriba y si ah, el ataúd con pata, bien ah 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 ¡Vamos! ¿Cómo saltó el rival? ¡Ah! Encima quedaste vivo Bueno señores, tenemos aquí un adulto guardado después de... ...desconocer un poco esta zona, así que vamos a dejar el capítulo 17, por aquí Y... para seguir un poco, a ver, ¿esto qué es? Ah, ahí va la pieza que encontramos Ah, acá se empieza a mover, sí, se empieza a mover para mostrarnos el camino O sea, para seguir avanzando en esta parte Hasta que se levanta este muchacho, y tenemos que pelear contra él Bueno señores, gracias a todos, gracias por su tiempo Y espero que les guste, y nos vemos el próximo capítulo, chau chau